Canelo, saludos un poco, Raúl, estás en línea con Jan Ferrari, el director nacional de recreación y deporte porque este domingo 9, este domingo 9, hay una carrera que se va a ejecutar en el paseo de aguas de 5 kilómetros y que ha connotado mucha expectativa. El viernes hubo una conferencia presa al respecto y estás en línea con Jan Ferrari, ¿qué habla? Muy bien, Jan, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Se cortó la línea? Estaba la escucha Jan Ferrari, vamos a ver si lo recuperamos. Esta es una prueba, es una maratón, ¿no? Es un maratón. Es una carrera pedestre. Ah, carrera pedestre, no es maratón, ni media maratón tampoco. ¿Cuántos kilómetros van a correr? Bueno, nos lo va a contar Jan Ferrari en el momento que recuperemos la comunicación. Mientras tanto, yo les recuerdo que Importaciones Iraoca tiene ofertas para el Día del Papá. ¿Qué quiere el papá? Que le regales un celular de última generación. ¿Qué quiere un reloj, una afeitadora eléctrica, un televisor para ver los partidos... De última generación. De última generación para ver los partidos de la Copa América. ¿Equipos de gimnasio? Equipos, claro, de todo, de todo lo que quiera papá. Importaciones Iraoca, empresa peruana, símbolo de buena calidad y garantía. Ahora sí estás en línea con Jan Ferrari. Jan, ¿cómo te va? Bienvenido a Super Deporte. Buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Don Raúl, Fito, ¿cómo estás? Un abrazo para todos en la mesa. Bien, molestándote un momento porque hemos tenido conocimiento en las últimas semanas de la preparación de una carrera pedestre que se va a ejecutar el día 9 de junio. Cuéntanos un poquito de la expectativa, dónde va a ser y cuántos participantes, que son muchos ya que están inscritos. Sí, bueno, pidiendo la tendencia de convertir a un país sano, saludable, con buena predisposición en la actividad física, ¿no? Lo estamos viendo continuamente en maratones, en bicicletiadas, en caminatas, ¿no? En cursos que se están viendo, pues, en diferentes distritos. Obviamente, el ente rector del deporte no se puede quedar con las manos cruzadas, ¿no? Viendo que es un año deportivo, un año de Panamericanos, de Parapanamericanos. Tenemos que seguir con esa iniciativa, con esos incentivos a la población de generar justamente el llevar actividad física. Y hoy, con un homenaje a los deportistas, ¿no? Porque en los Panamericanos, en los Parapanamericanos, se habla mucho acerca de la elaboración de infraestructura, se habla mucho acerca del gran evento que se va a hacer, pero en ningún momento se habla de los deportistas quienes van a representar al país, de los deportistas cómo se vienen preparando, de los deportistas que van a poner el pecho y van a tratar de siempre dejar en alto el nombre del país. Así que, en ese sentido, es que hemos creado esta iniciativa para justamente motivar a la población y decirle, acá están los deportistas, apoyémoslos, aplaudámoslos, hagámosle sentirles que somos un país emprendedor, un país que tiene mucha fuerza y que quiere siempre lo mejor, ¿no? Así que es una linda oportunidad para poder demostrarle a nuestros deportistas que vamos a hacer un gran evento y que ellos van a dejar en alto el nombre del país. Cuéntanos, la carrera es el domingo 9, ¿dónde va a ser la congregación de todos los participantes y cuántos participantes hay inscritos? Sí, mira, el plano justamente sale desde la Estadio Nacional, o sea, la congregación va a ser toda en el Estadio Nacional, en la Estadio Nacional Sur, que saldrá hacia la línea Arequipa, son solamente 5 kilómetros, o sea, 2 kilómetros y medio de ida y 2 y medio de vuelta, y el retorno es muy simpático porque ingresas por el Parque de las Aguas, y dentro del Parque de las Aguas terminas justamente hacia la pileta principal del Parque de las Aguas, donde va a haber pues toda una ceremonia, todo un show con baretos, o sea, terminamos en fiesta. Así que va a estar muy simpático, las inscripciones son totalmente gratuitas, se pueden inscribir en Ticket Perú, ya hemos pasado ya los 5.000 inscritos, así que va a ser una, tiene bastante acogida y seguramente van a seguir inscribiéndose la gente porque evidentemente quiere ver a sus atletas, quiere ver a sus deportistas, a quienes van a representar al Perú en este medio de eventos. Jan, ¿cuántos atletas, bueno, pues se supone, aquí estamos hablando de atletas aficionados, también los calificados que pueden participar, más o menos, ¿en qué número piensas tú que van a asistir a este evento? No, la congregación y las inscripciones es en general, al público en general, es un momento para acelerar, incluso el que solamente puede caminar, caminar, que quiere ir en bicicleta, va en bicicleta, se va a ir en patines, en patines, acá el tema es el concepto de lo que estamos buscando, que es que nuestros atletas, los que van a participar de los Panamericanos, sientan el apoyo, el respaldo de la población, que la población se involucre con la participación de nuestros deportistas, así que siempre que ya estamos a poquitos días, ¿no?, de ya, este, llevar a cabo este medio evento, ¿no?, pero lo que va a ser este Lima 2019, ¿no? ¿Cómo, cómo, cuál es el nombre de este medio evento, así es el nombre de esta participación? Esta participación, esta carrera es la carrera 5K Deporte Perú. 5K Deporte Perú, ok, entonces pueden participar aquellos que querían sumarse a este mensaje, que es un mensaje muy claro lo que está dejando el IPD con esta participación, lo cual me parece sumamente elocuente y magnífico. Ahora, quiero preguntarte un poquito más adelante, porque tú tienes una tarea en la que la estás cumpliendo, en el IPD, al frente de este cargo que te han dado, que te han otorgado. ¿Qué otros eventos hay en el futuro, para adelante? Bueno, en cuanto a la dirección de recreación, que es la dirección a la cual yo tengo a cargo, tenemos también la carrera 8K, todavía es en septiembre, están los Juegos Binacionales, que nos toca hacerlos en Cajamarca, como sede, es un convenio bilateral con el Ecuador, donde las provincias limítrofes participan de manera de confraternidad, en todo lo que es la parte de deporte, con 12 disciplinas, y esto va a ser en noviembre. Y luego la participación de los sudamericanos, los sudamericanos escolar, donde una vez que ya termina el gran campeonato nacional escolar, están en los ganadores, y ellos son los que clasifican a este sudamericano escolar, que es en Asunción, Paraguay. Así que en cuanto a recreación, tenemos todo ello, además del programa La Academia, que la verdad es un éxito, estamos en todo el país de manera gratuita, llevando deportes a nivel nacional. Así que bueno, tenemos, como verás, una tarea bastante fuerte, bastante dura, pero es justamente lo que se tiene que hacer, llevar actividad física a la población, porque por medio del deporte, como herramienta de cambio social, pues vamos a generar justamente ello, ¿no? Yan, en cuanto, obviamente, esta actividad, ¿hoy se cierra el plazo de las inscripciones, o hasta cuándo es? Justamente estamos en eso, porque ya hemos pasado un poco el tope que nos habíamos propuesto. O sea, ya llegaron los 5.000. Sí, ya se pasó los 5.000, que era un poco la propuesta que habíamos expuesto inicialmente, pero bueno, vamos a revaluar, porque sí, hay bastante acogida, la gente quiere ver a los deportistas que van a ir a los panamericanos, a los parapanamericanos, así que vamos a revaluar la situación y ver si podemos aumentar un poquito más la propuesta. A correcto. Podría que en todo caso, quizás, si terminan en las próximas salas, quizás ampliarte un poquito más, pero lo cierto es que ya está cumplida la meta. ¿Autoridades comprometidas para el día 9? ¿Han comprometido el IPD? Sí, bueno, inicialmente están todas las autoridades comprometidas y han dicho que van a participar, básicamente desde el Presidente de la República hasta todos los ministros, así que estamos encantados con ellos, ojalá no se cruce la agenda para que puedan estar sabiendo, ¿no?, que son agendas respetadas. Esperemos, pues, que tengan ese espacio libre y puedan participar de este homenaje. Los que aún se puedan inscribir, lo hacen a través de la página web de Tique Perú. Así es, todo es por medio de la página web Tique Perú, y en el caso de que se animen a último momento, también pueden acudir, ya que es de manera gratuita, se acertan simplemente a correr, a participar y a disfrutar de esta gran fiesta que vamos a terminar, como dije, con un grupo de música, pues, espectacular al final de, al cierre de la carrera, ¿no? Correcto. Este, Jan, no te quiero dejar ajeno porque eres hombre de fútbol y hay dos temas en particular. Bueno, uno de tu querido universitario, ¿cómo ves el Presidente de la U? Bueno, lo está escuchando ahí a Cito también, un poco cambiando de tema, y la verdad que es lamentable ver las noticias que se ven, ¿no? O sea, pensar en un entrenador, más allá de que Córdoba, tengo entendido que es una buena persona, y eso no va a cambiar, ¿no? De repente en el tema de resultados, no le ha funcionado, o sea, de repente todavía está en un proceso de convertirse en un entrenador, de repente de renombre, pero todavía está en ese proceso, y hoy universitario, por lo que es universitario, no puede estar experimentando, así que lamentablemente lo de Córdoba, este, al parecer ya ha sido una decisión tomada, la cual evidentemente creo que todos estamos de acuerdo y a la expectativa, pero pensar en traer un entrenador como comiso, eso realmente, pues, es lapidario, ¿no? O sea, sería realmente lapidario para los intereses del club. Pero claro, sabemos también que esta administradora temporal, pues, también está de salida, entonces, como bien dijo Fito, yo creo que por medio de un consenso entre la administradora saliente y la administradora entrante, es quienes se tendrían que poner de acuerdo para poder plantear la llegada de un entrenador, creo que es lo más justo, ¿no? Y en cuanto finalmente a nuestra selección nacional, con idas y venidas, con dichos y diremos, porque siempre habrá polémica en el fútbol, ¿cómo ves lo que puede pasar en la Copa Mérida con la selección nacional? Bueno, yo creo que Gareca está empezando un nuevo proceso, ¿no? Y está comenzando a proponer nombres que por ahí algunos gustan, otros no, algunos piensan evidentemente que falta algún nombre, otros piensan que está perfecto, otros, en fin, este... El fútbol te da para eso, pero lo cierto es que tenemos un entrenador extraordinario que nos llevó a un mundial después de 36 años y que nos ha demostrado de que sabe lo que hace. Así que yo, particularmente, creo que hay que dejar que el profesor Gareca trabaje, que elija quien él crea, porque creo que tiene crédito, creo que, y se lo ha ganado a pulso. Así que, quienes están convocados, por algo están convocados, quienes no están convocados, evidentemente no han hecho lo que de repente él esperaba para poder ser tomados en cuenta. Así que, la lista es la lista y ahora hay que apoyar y respaldar lo que va a ser nuestra selección en esta Copa América que definitivamente hay expectativa porque las dos últimas Copas Américas se había quedado entre los tres primeros lugares y eso pues es meritorio, ¿no? De acuerdo, Ian. Bueno, te agradecemos mucho de haber estado con nosotros esta mañana aquí en Super Reporte y te deseamos el mejor de los éxitos ya que estás al frente de estos eventos en el cual te han encargado y este es un evento bastante importante que se va a realizar este fin de semana. Así que estaremos en contacto, Ian Ferrari. Sí, le mando un fuerte abrazo. De igual manera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!